Hola, soy Ezequiel de Home y estoy en un departamento nuevo en la comuna de Estación Central. Tiene vista despejada oriente. Es tipo estudio. Mira por aquí su closet. La conexión a la lavadora por acá. Tiene ventanas termopanel. La cocina totalmente equipada y amoblada. Y por aquí el baño con shower. Por acá. Gracias.